¡Bien, Colo! ¡Bien, Tomás! ¡Bien! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bolazo Santiago! ¡No, no, no! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Bien, Rama! ¡Suscríbete! 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 ¡Mariano! ¿Dónde estás, Camille? ¿Mamá te llamó? Ah, bueno Sí Los infantiles, Camille Bueno, un besito Chau ¿No querían venir? Sí, están durmiendo todavía ¿Y qué dijo? Ahora un rato viene para acá Ah, vienen Sí, no van a juntar No, no van a ir No Bien, Santiago No nos juntan los espacios Bueno, vamos a ir Bueno Muy bien, Santiago No, no van a ir Es de Lomas Arriba, arriba Arriba, arroba la pilota Arroba la pilota Arriba, ahí ¡Ay! 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 Gracias. Gracias. ¡Es Mauro! ¡Es Mauro! ¡Es Mauro! ¡Tomás! ¡Bien! ¡Bien, Ignacio! 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 ¡Gracias!